Bienvenido al pueblo mágico de Peñaranda de Duero, al sur de la provincia de Burgos. Un escenario de cuento que tras visitarlo volverá a aparecer en tus sueños. La excelente conservación de la arquitectura típica castellana, reconocido como uno de los pueblos más bonitos de España. El cariño, humanidad y buen corazón de sus habitantes. O los imponentes edificios históricos como su castillo, muralla, palacio, convento, escoleciata, bodegas subterráneas, oficios tradicionales, oasis de arte y alegría y la farmacia en activo más antigua de España. Te harán enamorarte de este rincón de Castilla y León. Antes de visitar estos lugares, quiero contarte algo más sobre Peñaranda de Duero. Restos arqueológicos bajo el pueblo y sus cerros cercanos otorgan de vida humana a la zona miles de años atrás. Etapa borrada de la historia tras la llegada de los romanos, donde a 15 kilómetros de Peñaranda levantaron la ciudad imperial de Clunia Sulpicia, la más poderosa e imponente del norte de la península ibérica. Siglos después, la invasión musulmana anheló Peñaranda en la meseta castellana. Tras guerras entre musulmanes y cristianos y entre los propios condes castellanos, el florecimiento y la estabilidad de Peñaranda data del siglo X y la repoblación cristiana de la zona. Empezamos a recorrer el pueblo desde el corazón emocional del mismo, la Plaza Mayor de Peñaranda, moldeada en el siglo XVI y casi intacta hasta el día de hoy. Disfrutar de la arquitectura popular castellana entre sus soportales y vigas de madera entrelazada es una delicia. Lo primero que te recomiendo hacer una vez estés en el pueblo es acudir a su oficina de turismo, no solo porque las personas encargadas de la atención son maravillosas y más majas que todo, sino por su propia estructura, ya que fue un antiguo lagar para hacer vino en el pasado, y conserva con mucho gusto su estructura original para su contemplación, comprensión y admiración. En la misma Plaza Mayor nos encontramos con el rollo gótico, de una altura y belleza extraordinaria. Desde aquí se impartía justicia y su presencia en los pueblos anuncia un pasado poderoso. El primer edificio que vamos a conocer es el Palacio de los Condes de Miranda o de Avellaneda, construido en el siglo XVI con una fachada de estilo plateresco que inspira una historia muy intensa en su interior. Desde la oficina de turismo organizan visitas guiadas a los diferentes monumentos y puntos de interés del pueblo. Y yo te lo recomiendo 100% si quieres profundizar más sobre su historia, porque la cantidad de detalles, símbolos y acontecimientos que aquí sucedieron merece la pena conocer. Es alucinante su patio interior abierto y el místico pozo en el centro. Y bueno, unos cuantos centímetros de nieve que dejan una imagen idónea en las tierras del Cid Campeador. Muchos de los rostros, esculturas u objetos guardan detrás una historia o leyenda que me guardo para que vengas a visitarnos y lo conozcas de primera mano. Porque todo lo que te cuente sobre este lugar no puede explicar la sensación que te hace sentir recorrer su interior. Frente al palacio se proyecta la tremenda sombra de la Escolegiata de Santa Ana, de estilo barroco y de una altura y dimensiones imponentes. Y aprovecho para presentaros a Sara, guía turística y una persona extraordinaria, que nos contará un poco más sobre este majestuoso lugar. Esta es la Colegiata de Santa Ana, que este edificio lo mandó construir Doña María Enríquez de Cárdenas, ya viuda del tercer conde de Miranda, el mismo que mandó construir el palacio de Avellaneda. Las obras comenzaron en 1540 y algo particular es que duraron 200 años. Y bueno, en su interior, entre otras muchas cosas, podemos ver un coro con su sillería, el órgano y quizás lo que más llama la atención es la colección de relicarios de santos, traídos de Italia, porque el sexto conde de Miranda fue virrey de Nápoles y es un regalo que le hicieron como agradecimiento y por eso están aquí. Y junto a Sara nos vamos a las bodegas subterráneas de Peñaranda. Pero no sin antes ponerte en contexto, ya que estamos en la Ribera del Duero, comarca castellana con identidad propia. Uno de sus pilares identitarios es la cultura del vino con miles de años de historia y todo un mundo con alma propia a su alrededor. Solo en la Ribera del Duero hay más de 10.000 bodegas subterráneas, cavidades en el suelo con miles de kilómetros conectados entre sí, todo un mundo paralelo bajo nuestros pies y que todavía no entiendo y reivindico cómo no es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aunque bueno, primero tenemos que ser los propios ribereños y el resto de españoles los que entremos en conciencia de la joya patrimonial, cultural, gastronómica, ancestral, social y arquitectónica que tenemos en lo más profundo de nuestra comarca, que nuestros abuelos preservaron y nuestro deber y honor es protegerlo, ponerlo en valor y luchar por ello. Pronto os hablaré más sobre los barrios de bodegas ribereños, pero quiero destacar la peculiaridad de Peñaranda de Duero. Los barrios de bodegas solían estar a las afueras de los pueblos, menos en aquellas aldeas más poderosas en las que se construían las bodegas bajo las propias casas, porque probablemente tendrían algo más valioso y secreto que ocultar. Cuando venían a atacar o saquear los pueblos, todos se escondían bajo las bodegas y las puertas de acceso quedaban ocultas. Esta es tierra de agricultores y ganaderos, pero también de hábiles guerreros y de castellanos de harto valor y suspicacia, y a veces todo al mismo tiempo. Los pueblos fantasma, tierra de muertos en vida que caminan hacia el interior de la misma, leyendas y brujería, todo esto rondaba en la cabeza de quien dañarnos quería. Y es que así somos en parte los castellanos, humildes, profundos, pero algo desconfiados. Y es que nos han dado palos por todos los lados, pero si tu sonrisa es sincera, tendrás un amigo por siempre a tu lado. Esta es la bodega subterránea de la cárcel, que se llama así porque sirvió de antiguo calabozo y de antigua cárcel para la gente del pueblo. Y también tuvo que ser rehabilitada. Hubo una fuerte nevada y por eso se rehabilitó. Peñaranda, como todo pueblo ribereño que se precie, cuenta con un importante número de bodegas subterráneas, todas sin tramuros, bajo las casas y en las principales calles del pueblo. Y también algo característico de estas bodegas peñarandinas son sus parceras, porque no son chimeneas al uso en el exterior de las bodegas, como igual estamos acostumbrados a ver en otros pueblos, sino que son pequeños respiraderos en la parte inferior de las fachadas de las casas. Y nos vamos a la conocida herrería de la familia Cerezo, que desde la segunda mitad del siglo XIX trabaja en el arte de la forja del hierro, preservando las técnicas tradicionales. Es todo un museo atemporal lleno de detalles y maravillas que te transportan al pasado para entender la honra y honor del oficio años atrás. La antigua fragua donde se trabajaban los metales sigue la tradición castellana y es una maravilla poder tocarlo con tus propias manos. Pasear por su patio y los distintos espacios y lo mejor de todo, el amor familiar que se respira en el hogar. Se realizan visitas guiadas y lo vas a notar tú al primer segundo de entrar por su puerta. Y nos vamos hasta lo alto del cerro para conocer la joya de la corona del pueblo, el castillo de Peñaranda de Duero, construido en el siglo XV sobre los restos de otro castillo primitivo y con la leyenda de la Cantamora, una joven árabe que fue traída hasta aquí por un caballero cristiano cual trofeo, pero también enamorado de su belleza y que murió de pena en la torre del homenaje. Y todavía hoy se la escucha cantar alrededor del castillo y dicen que transformada en hada. Desde la lejana Al-Ándalus a tierras de Castilla llegó, esposada y vencida, la flor del virreinato. Princesa de la morería, joven hija del califa, doncella noble y hermosa que al mirar la hechiza a todo aquel que la observa desde cerca o desde lejos. El caballero cristiano, don Alonso, el mirandés, ganando en justa batalla la plaza de Granada, arrancó tal dulce prenda de su corte berberisca y altivo y caballeresco depositó la joven en Peñaranda, en su castillo de roca. La melancólica dama, pena entre muros y las noches de luna nueva, verte convulso llanto por sus jardines perdidos. Don Alonso, enamorado, ofrece su corazón guerrero, pero la pena gana y el más hondo desconsuelo. Canta a la mora en la torre con melancólico acento y al pasar de los días se consumen los silencios. Atrapada queda en espíritu y alza su alma a los cielos, para siempre cautiva en Peñaranda de duelo. En los días más brillantes y en las noches estrelladas se percibe a Cantamora en la visión de una hada, hada de buena aventura, hada que canta y encanta, hada que nos recuerda otros tiempos y otras danzas. Y con la magia del poema y la leyenda, aunque muchos dicen que la han oído cantar, acabamos el vídeo desde el espacio abierto y cultural a Cántaros. Que por cierto, Maite, una de las personas responsables del taller, es quien escribió dicho poema. Este lugar me robó el corazón. Especializados en cerámica, imparten talleres sobre diversas disciplinas artísticas, históricas y culturales. Todavía trabajan a la antigua usanza y da gusto ver este gran torno movido por los pies del artista. El horno antiguo y la tienda donde poder contemplar el sinfín de piezas artísticas de calidad y de un gusto exquisito. Estas piezas, con la figura de la hada Cantamora, junto a un mensaje lo esconden alrededor del castillo para que las personas en sus visitas puedan encontrarlo. Y esta acción me encanta. Pero este lugar es infinito. En el jardín tienen el primer oasis de mariposas de la provincia de Burgos y se puede contemplar y escuchar la diversidad de fauna y flora que brota desde la localidad. Y es cierto, antes de saberlo, llamó mi atención la cantidad de mariposas que había en el pueblo. También tienen un aula prehistórica. Desde su interior puedes entender e interactuar con las culturas pasadas y comprender la historia, formando parte de ella. Todo está cuidado al detalle en este lugar y lleno de amiguitos que da gusto tener cerca. Y es que me vuelvo loco de amor cuando personas y animales conviven en armonía y le dan sentido y gusto a la vida. Si todavía no te he convencido de que Peñaranda tiene que ser tu próximo destino, déjame hablarte de la Asociación Cultural y Deportiva La Cantamora. Personas que viven en el pueblo o vinculadas al mismo, año tras año, llenan de música, arte y color las calles del pueblo, dejando bien claro, junto a todo lo anterior mostrado, que están muy orgullosos de su hogar, de su historia y de su cultura, que van a seguir peleando por su tierra y forma de vida, convirtiéndose así en un referente de orgullo y valor rural, no solo en Castilla y León, sino uno de los rincones más extraordinarios y mágicos de España. Acabo el vídeo anunciando el sorteo en Instagram de una caja de vino Rivera del Duero de la bodega de Peñaranda de Duero, que personalmente es uno de los vinos que más me gustan. Vasos, un hada cantamora de cerámica con su mensaje y una visita guiada y entrada gratuita para dos personas al castillo, palacio y bodega subterránea. Una oportunidad perfecta para el que será uno de tus pueblos favoritos de España. Publicaré en mi blog teprestomisojos.com una entrada con todos los alojamientos rurales, restaurantes y establecimientos para facilitar y aprovechar al máximo tu visita. Una vez más, gracias por recorrer conmigo los rincones más mágicos de Burgos, Castilla y León y pronto de toda España. Para mí es importante tu apoyo y si te ha gustado el vídeo, te quiero invitar a que te suscribas a mi canal para formar parte de la comunidad tan bonita que estamos creando. Todo está cambiando muy rápido y tenemos que apostar por un turismo más sano, cultural, rural, sostenible, responsable y más humano. Puedes colaborar mediante Patreon y la aportación será invertida en cubrir los gastos del proyecto y seguir creciendo juntos. Compartir el vídeo con tus amigos y colaborar con la difusión también es una gran ayuda para mí y estaré eternamente agradecido. Una y mil veces más. Gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias.